Hoy me levanté con ganas de cocinar, de comer mejor dicho, tengo ganas de hacer algo fácil Porque estoy harta de que los cocinando con Angie salgan mal, no salen mal, las donas me salieron bien Pero siempre hago fallo, por ejemplo en las donas me salieron ricas pero me salieron deformes Y no es la idea, quiero hacer algo que diga wow, esto lo hice yo, estoy muy segura que esto me va a salir bien Ahora les voy a explicar por qué, porque todo tiene una explicación Hace un rato me levanté y yo cuando tengo hambre, no sé por qué, espero no ser la única que pasa por esto Pero yo cuando tengo hambre lo que hago es mirar videos de comida o de gente comiendo, no sé por qué, soy masoquista Entonces qué pasa, me da más hambre y no está bueno eso porque casi nunca tengo nada para comer Entonces hoy encontré un video en Youtube de una página que sube videos de cocina y tenía 10 millones de visitas Dije wow, esto tiene que salir bien, el título era galletitas perfectas o algo así Y me lo vi entero y me tenté, tengo antojo como si estuviera embarazada y no estoy bien embarazada Así que dije hoy no voy a pasar por eso o voy a cocinarme O voy a ir al supermercado a comprar los ingredientes y me voy a hacer estas galletitas porque me tenté Y la vida es una y si tenés ganas de hacer algo, ahí está cerrado Me distrajiste, apareció mi mamá y me asusté ¿Cuál es la diferencia de harina 3-0 y harina normal? Ya saben por qué no sé cocinar, ¿no? Bueno, porque agarré harina 3-0 y harina normal Y voy a usar las dos, obviamente Espero no ser lo único que me está poniendo en el dos a esto Esto no lo hago nunca, vivo mirando videos y nunca cocinando lo que veo ¿Por qué esta harina tiene pedazos marrones más? Tiene borbojo Tiene borbojo Tiene bichos No son bichos A ver qué dice ahí que es, harina como... Integral, perdón Ah, por eso, porque integral ¿Qué significa? Que es más sana, como los fideos integrales Galletitas sanas, si me vas a pensar que eras gusanos No, es integral, tiene cereales ¿No ves que tiene pedacitos de cosas marrones? Así que vamos a comer galletitas saludables De chocolate ¿Dónde lo van a conseguir? En mi canal nomás Esto lo tengo que dejar en un costado porque es harina que voy a usar después Ahora hay que hacer toda la mezcla Yo no sé cómo se prepara esto, o sea, sí sé porque vi el video No, no te lo paso porque era mezclar todo O sea, yo tengo que agarrar todo esto y mezclarlo acá Es fácil, una boludez Después las cosas me salen mal Estas galletitas se las voy a hacer probar a mi familia Porque estoy muy segura que no van a morir intoxicados Perdón Hoy me tengo fe Y esa fe tiene un porqué Y el porqué es un story time Story time Hace muchos años, bastante años, cuando yo era chiquitita Yo quería plata Yo quería plata, no sé para qué, porque no tenía que pagar nada Pero yo quería plata Seguramente para comprarme figuritas, o nietitos, o autitos, o soldaditos Porque a mí me gustaba jugar con soldaditos, no sé por qué La azúcar negra parece que está viva Si alguna vez usaron la azúcar negra, se mueve sola Tendrá alma Mmm, qué impresión que me da esto Y bueno, como quería plata, armaba negocios Una vez armé un kiosco en mi casa, pegando figuritas Quería venderme figuritas repetidas No venía nadie Y un día dije, voy a esas galletitas Agarré, vi una receta en internet Y empecé a hacer galletitas Hice galletitas, muchas galletitas Agarré una mesa y me puse en la vereda de mi casa ¿Qué es lo que me da? Voy a poner algo Ponemos Vas a comer estas galletitas, pará No Se quedan componiendo Tengo la valla acá, está más fresco con el aire ¿Y la cocina? 10-20 Se escucha No es fácil ser youtuber Bueno, puedo pasar Prometeme que esto no nos va a meter Si no, menos La verdad ¿Qué cosa? Mis galletitas te dije Me quedaste el story time que estaba contando Bueno, con mi hermana y de atrás les cuento el story time Vendía galletitas y no me compraba nadie Si vos subís eso, yo no te veo más la vida Pero Agarré fotos tuyas de cuando eras fea Escrachosa Ay, ¿eso significa que ahora no soy fea? Y sobre el plano que tengo tuyo En serio te digo, me vengo Bueno, y no me compraba nadie galletitas Mi mamá y mi papá nomás Y nunca hice un peso con eso Pero sé hacer galletitas Por eso estoy haciendo galletitas ahora Porque sé cómo se hacen Y por eso sé que me van a salir bien Fin del story time Encima estoy contenta porque cuando fui a comprar los ingredientes Era como el destino Quería que yo haga galletitas Miren ahí ¿Ven? Hay galletitas Y en la mantenga también En todos lados había galletitas Es el destino Yo ya la leche de vaca no tomo mucho porque no me gusta Y lo bueno de estas galletitas es que no llevan leche Y es un... Un gracias a Dios Gracias Gracias María ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y se fue? Hermano me estaba llamando a los gritos Porque de mi cama salió una lagartija Una lagartija ¿Cómo se supone que...? ¿Cómo se supone que hoy voy a poder dormir? No sé Hoy no duermo ¿Por qué no me dicen que hay? Que yo voy y compro otra Perdón Me enojo Acá dice que le tengo que poner sal Me da miedo O sea es raro Que algo dulce lleve sal O capaz no es raro Yo porque no sé nada Pero bueno Vamos a ponerle sal Bueno y ahora viene la parte más rica La parte más entretenida Que es agarrar chocolate Es importante siempre alimentarse Inclusive cuando estás cocinando Incluso bestia Inclusive existe Inclusivamente también Es importante alimentarse incluso Cuando comes Cuando cocinás Porque después te falta energía y eso Y no queremos eso Me pudrí Bueno, voy a esperar Si se derrite un poco el chocolate Porque Necesito para que me hacen poner más chocolate Si ya me piden chips de chocolate Pero yo lo voy a hacer caso Así que no me voy a dejar Estoy pensando cómo triturar esto Y no sé Si lo rayo No sé si esto se hace Si es legal Si voy a ir presa por hacerlo Pero lo voy a hacer igual Porque no hay otra forma Me manché la remera nueva Harina ya puse La otra harina también La sal ya puse El bicarbonato de sodio No puse Porque me da asco Porque yo con el bicarbonato Me lavo los dientes Así que no No Manteca ya puse Azúcar negra ya puse Azúcar blanca ya puse Baililla ya puse Café No tengo café Pero sí tengo esto Que se usa para la cafetera Así que Hay que sacrificar Los huevos se ponen Después de poner la harina Así que es fácil Y los chips de chocolate También se ponían después de la harina Y lo hice mal Probablemente los chips Se me derritieron Con la manteca derretida Me asustó mi mamá de vuelta ¿Lo pueden creer? ¿Alguien más quiere aparecer hoy en casa? ¿Eh? Un pan se lleva Perdón Perdón Un huevito Otro huevito Bueno, esto parece diarrea O sea, no es la idea que quede tan líquido Miren Así voy a echarle más harina Hasta que se haga una masa más presentable Me acabo de dar cuenta que tengo que prender el horno O sea, no me había dado cuenta Si me hubiera dado cuenta antes de empezar No hubiera grabado esto Tengo que prender el horno con 35 grados de sensación térmica No sé cuánto hace Pero me voy a morir Si yo me muero La culpa es de YouTube Y mi familia se va a hacer millonaria Porque la denuncia de YouTube Bueno, compré esto que es papel manteca No sabía que existía Y dije Bueno, mi mamá seguramente sabe Entonces le dije Mamá, ¿sabes lo que es papel manteca? ¿Dónde se compra? ¿Y saben lo que me respondió mi mamá? Mi mamá yo con 40 años de más No, la maté Con 30 años más En una librería Me dijo Se compra en una librería ¿Ustedes pueden creer que un papel manteca se compra en una librería? Yo dije ¿Estás segura mamá? Porque es manteca Manteca en una librería, no creo Y me dijo Sí, ¿dónde vas a comprar papel manteca? El papel manteca es papel manteca La veía muy segura Pero no sé Algo me dijo que no Y me fui a una repostería y conseguí Mamá, sos un desastre Pero te amo Ok, voy a poner el papel manteca ahí Y puse mis galletitas Todavía no hechas en la heladera El color está raro Está muy oscuro Pero debe ser porque rayé el chocolate Y... Parece helado de chocolate Qué lindo La textura está parecida Y eso que la del canal ese habrá hecho 80 galletitas Para que quede bien Este es mi primer galletita así Hecha con chips Perdón Uy, cuánto eructé hoy Seguramente corte alguno Porque hay tantos eructos No sé si es normal o si no es normal Pero está saliendo humo del horno Creo que hay el papel manteca que hace eso Pero... ¿Será normal? Y yo sé en qué momento tengo que apagarlo Porque si llega a salir mucho humo Se puede incendiar todo Estoy asustada De todos los cocinando con Angie que hice Nunca me enojé tanto como hoy Les juro que esto me iba a salir bien Estaba perfecto Es más, tiene olor rico Esto me falló El horno estaba al máximo Y obviamente se me quemaron Obviamente se cocinó mucho abajo Y la galletita no llegó a aplastarse Encima se quemó tanto Que se pegó el papel en la galletita Me tenía tanto fe, les juro Me voy a comer igual Lo voy a probar Estoy harta Que no sé qué comer porque el papel se pega Están re rica Lo mejor que me salió hasta ahora son estas galletitas El gusto está riquísimo Pero la base y esto que no se llegó a aplastar todo La cagaron Si no era... Era algo increíble Si no Miren, ven Tienen pinta, ven Pero si lo dan vuelta ya no Y si te comen lo de arriba es rico Me había puesto un poco mal Porque me había salido todo mal Se había quemado de papel Se había humo del horno Un desastre Porque en realidad la culpa no es del horno La culpa fue de mi mamá Sí tuviste la culpa Mi mamá sabe que yo no sé usar el horno Le dije, ¿me prendés el horno? Me prendí el horno Y me puse el horno al máximo ¿Qué pasó? Obviamente las galletitas se quemaron Y yo como no sé usar el horno No sé bajar el horno No sabía cómo hacerlo Entonces agarré y le hablé por WhatsApp Y le puse, mamá El horno está muy fuerte ¿Cómo lo bajo? Y el celular son acá Mi mamá nunca se lo llevó Entonces entré en desesperación Porque no sabía qué hacer Se me estaban quemando Salía humo Me iba a prender fuego Y me iba a morir Si esta mujer me enseñaba a controlar el horno Esto iba a salir re rico Pero bueno Si te gustó este video No olvides Visitarme en el próximo